La emoción de la mayoría de habitantes del corregimiento de Ochalí en Yarumal era evidente. Los aplausos más que de felicidad eran de emoción y esperanza. Hablamos de las oportunidades, escuchamos una comunidad que también quiere soñar, una comunidad que durante tantos años es atrapada por una violencia alrededor de todos los tipos, de todas las formas. Las mejoras en institución educativa, puesto de salud y una atención directa a las víctimas es la apuesta de las autoridades con la que se busca pasar la página de la violencia. Este acompañamiento nos ha permitido integrarnos y de hecho hemos tenido buen resultado porque ya somos diferentes, ya nos unimos más unos a otros. La comunidad de Ochalí, en donde se cumplen ya 15 años de la última masacre que dejó nueve personas muertas, espera que este paso que da la gobernación de Antioquia no sea el último. La gente, entre otras necesidades, busca más oportunidades, las cuales esta vez se espera no sean trocadas por el accionar de los violentos.